¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí seguimos hablando acerca de la bendición. Como se los dije, vamos a hacer una serie de la bendición. Y les explicaba en el video de ella, que la intención de Dios es que toda la bendición que recibamos van a girar alrededor de Génesis 1.28. Génesis 1.28 nos dice, fíjense nada más que importante es esto. Adán y Eva pecaron. La Biblia nos explica en el libro de los romanos, en la carta de los romanos, que la paga del pecado es muerte. Quiere decir, todo pecador, ya sea un mentiroso, un violador, un asesino, merece la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces lo primero que pasó es que Adán y Eva pecan y entonces Dios mata un par de corderos para subsanar su pecado y los pone en la condición de haber sido perdonados. Y esto es importante que lo entendamos, porque fíjense nada más, la Biblia también nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Dice donde nuestras acciones deliberadas abundaron. El favor inigualable y abundante de Dios también va a abundar más que el pecado aún. Quiere decir que la mejor ocasión o el mejor tiempo para que nos acerquemos a Dios es cuando estamos peor. Cuando queremos que no merecemos nada, Dios nos va a decir, mira, aquí está el perdón que yo llevo por medio de Jesús para que lo recibas todo, ¿no? Entonces, Adán y Eva fueron el efecto del mismo favor. Dos animales murieron ahora sí que a causa de su pecado y Dios incluso los viste con sus pieles. Y entonces, ahora sí, Adán y Eva habiendo sido perdonados, ya no tienen la condición para vivir en el Edén, pero tienen la condición para vivir en la Tierra, porque eso es lo importante. El objeto de Dios de creada y Eva era que fueran a la Tierra. Así que lo primero que hace Dios cuando los pone en la Tierra es que los bendice. Dice Génesis 28, empieza y dice los bendijo. Y entonces entendemos esto. Cuando Dios los bendice, bendecir viene de bien, decir Dios habló a su favor y les dio una capacidad sobrenatural. Esta capacidad sobrenatural viene de Dios y de la identidad que Dios puso en ellos. Y entonces dijo, vas a tener cinco facultades especiales. Y empiezan por fructificar, multiplicarse, llenar la Tierra, juzgarla y gobernarla. Son cinco facultades que vienen de parte de Dios y ese es el carácter de Dios. Entonces entendemos que la bendición, además de ser algo que Dios habla, es la expresión del carácter de Dios en nosotros. Entonces Dios tiene la capacidad de dar fruto todo el tiempo, de multiplicar todo lo que toca, de llenar todo el espacio. Imagínense nada más, Dios es tan grande que ni siquiera el universo que está creciendo constantemente lo puede contener. De juzgar, que quiere decir que separa el bien del mal todo el tiempo y por último de gobernar el universo. Para nosotros nos toca gobernar la Tierra para Dios. Entonces, cuando esto ya queda claro, entendemos que la bendición es algo que es natural en nosotros. Porque acuérdense que Dios nos hizo de su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, de expresar su carácter. Dios nos bendijo con la capacidad de expresar su carácter. Entonces, ahora sí, Dios le dice a la niebla, este es el papel que tú y todos tus descendientes, que obviamente nosotros venimos de ahí, tienen capacidad. La bendición, todo lo que Dios haga de bendición en nuestra vida, viene siempre de que Dios nos hable y nos diga en qué forma específica vamos a expresar su naturaleza y su carácter. Dios espera que nosotros seamos y que reaccionemos, ¿sí? De esa manera. Que siempre tengamos la conciencia de quién es Dios y de que sepamos que las cosas del reino de los cielos no son cosas difíciles, para todo lo contrario. Las cosas del reino de los cielos no son naturales y la bendición es algo que fluye en nosotros en el momento que prestamos oído a las palabras de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de él, nos damos cuenta que que Dios solamente nos viene a recordar lo que Él ya dijo acerca de nosotros. Por eso, Dios le dice constantemente a David, pensamos, le dice, recuérdame mis promesas. Entonces, porque cuando David flaqueaba, porque David flaqueaba igual que usted y yo, y fallaba, ahí está la historia. Un día vio una mujer que no debía de ver, la metió, entre comillas, ocultamente al castillo, al palacio, perdón, la poseyó y después mandó a matar al marido para, para, este, ahora sí que para no dejar de evidencia. Él también se equivocaba, pero luego le decía a Dios, recuérdame mis promesas, recuérdame que yo te dije que ibas a ser como yo. Por eso, hay salmos tan emocionantes como el salmo 82.6, donde, donde Dios dice, ustedes son dioses, porque son hijos del Dios altísimo. Entonces, ahorita que estamos tratando de descifrar la bendición, muchas veces las personas cuando oran y cuando le piden algo a Dios, lejos de entenderse de la misma naturaleza de Dios, se entienden ajenos y por eso batallan tanto para recibir bendición. Por eso le sufren tanto al hecho de lograr hacerle manita de puerco a Dios y no logran recibir de él aquello que tanto negan. Pero, si lo entendemos, es algo natural que viene de parte de Dios. Entonces, necesitamos tomar un tiempo, meditar en la palabra y tomar la identidad adecuada. Cuando hagamos de esa manera, la bendición va a ser algo que va a fluir todo el tiempo porque Dios nos va a estar recordando quiénes somos, nos va a estar diciendo qué es lo que Él hizo por nosotros y cómo es que espera que vivamos de una manera gloriosa. ¿Ok? Nos vemos pronto y por favor, no dejen de estar pendientes de esto porque van a ser un montón de videos que hablan de la bendición. La ventaja es que todos están en YouTube, todos están en Facebook, así que nos vemos pronto. Hasta luego.